esta mañana bravísimo con la compañía de una mujer que desborda talento con una alegría que contagia una bogotana que ama la música el baile y que desde muy niña como tú lo dijiste empezó en la actuación y por todo lo alto pues con tan sólo 12 añitos ya sea parte de la pantalla grande se convirtió en el inicio de una trayectoria de 41 años que continúa más vigente que nunca pues llega para hablarnos de su trayectoria precisamente en la actuación de las enseñanzas de su madre de sus grandes amores recibimos con un bravísimo enorme a julie pedraza gracias hermosa bienvenida cómo te va muy bien qué rico gracias por todas las palabras tan bonitas que en serio no pasa el tiempo para ti sí pues lo que tú decías desde que uno con él es de niño entonces claro como que me ahí uno permanece porque tengo espíritu de niña eso es lo importante yo quiero que hablemos un poquito de eso antes de entrar en materia porque tu corazón siempre ha sido así disfrutas todo que te dan un personaje importante listo que te dan de pronto uno no tan importante te lo gozas también te goza la vida julie claro que sí porque pues la vida es un ratito y nada más entonces para que uno complicarse conflictuarse y eso lo he aprendido a lo largo de la vida tengo 54 años los digo abiertamente no tengo ningún problema pero obvio como la madurez y cada cosa uno va descubriendo lo importante que es y lo valioso que es así puede ser también otro un traspiés pero hay que sacarle la enseñanza a ese traspiés porque es por algo hace 23 años recorríamos las calles de fresno con esta mujer también hay historia menos que esas calles no hablan de verdad que yo pienso que realmente el secreto marce y que tú también lo tienes ese secreto es es vivir la vida con alegría pues si los problemas existen por supuesto pero hay que saberlos de tomar de la manera más amable y yo creo que es el secreto que ustedes tienen vivir la vida con tranquilidad con alegría y con energía bueno sí sí tal vez aplicar los consejos de esta mujer que aparece a continuación bueno sí por supuesto parte importante de tu vida a priorizar a mensal a ver me siento orgullosa de mi hija porque nunca llegué a pensar que llegara tan lejos porque realmente desde cuando la inicié en una película la abuela no pensé que ella siguiera así pero ha sido tan importante esa carrera que para mí yo amo a mi hija porque realmente es una persona que en sí da lo que puede y realmente no no puedo yo compararla con nadie sino yo la quiero mucho y espero que siga triunfando y que siempre en todo le vaya bien te amo hija yo a ti madre hermosa hay más hay que es esto estas lágrimas son de emoción dios mío esta mujer para mí es mi vida soy soy lo que soy gracias a ella por cada una de sus enseñanzas una anécdota este lugar aquí en el tiempo hace mucho tiempo hacían un concurso que se llamaba cinderella que era entonces de niñas de muchas niñas y de talento y cosas así entonces mi mamá ella me trajo acá a este espacio donde estuvimos para ellos participen en cinderella con mucha mi categoría era como de 9 a 12 años y habían muchas niñas muchas de la categoría más grande y quedé entre las finalistas al lado de maría mónica urbina ella me trajo de la mano acá y ella misma me llevó a la abuela pues a raíz de la amiga y todo eso a escondidas de mi papá gracias porque ya veo que me van a llorar es que doña flor de maría se es una una mujer bueno sabemos que una mujer de carácter como buena santandereana pero muy amorosa si que te apoyó desde el momento uno donde empezó a ver ella descubrir tus habilidades descríbeme esa mamita como como fue contigo durante toda tu etapa de crianza claro bueno mi yo soy hija de un segundo matrimonio que el señor pedraza es un padre muy responsable muy amoroso y generoso muy generoso obviamente tengo siete hermanos con los cuales son mayores que yo tenemos linda relación después va mi mamá de la cual tengo otro hermano y después ahorita actual mi papá tiene otra señora y mi mamá y yo crecimos básicamente solitas porque obviamente mi papá al tener esa otra relación mis otros hermanos pequeños entonces las dos éramos unidas ella me cuenta que ella le tocaba difícil pues en la época bus pañalera conmigo al hombro pero mujer trabajadora luchadora abriéndose espacios en esta ciudad de unos principios que ella me enseñó que nada pues mejor dicho que no nada regalado porque cuando te regalan algo siempre hay algo detrás algo hay entonces que siempre que dudara la honestidad la honrada es el cumplimiento levantarme temprano porque obvio fija al comienzo única consentida que me daban todo pero ya después mi mamá fue la que me daba platica me dijo mi hijita vaya y busque trabajito tenga para la buceta y adiós vaya y consiga lo suyo consiga lo suyo pero mira que hay algo interesante que lo hablamos con sandrita y es que se te enseñó un valor que es tan importante y tan olvidado sobre todo en esta generación y en la nuestra también que la importancia de ahorrar sin guardar y prevenir el futuro de prever y vamos a guardar para tener un apartamento para tener algún ahorro tal cual eso fue fundamental en tu vida total y por eso siendo vecinos de aquí de donde estamos gracias a ella porque mi machi pues nosotros sardinos salen a facturar a facturar claro y entonces yo iba se recogía el cheque y fin a cambiarlo y porque ponen a uno a cambiarle el cheque en un centro comercial y entonces claro yo salía y pues por lo mismo la generosidad y el amor entonces yo veía y este saco para mi mamá hay esto para mi hermano hay esto para mi papá esto para el novio esto para mí y mi mamá me dijo buen tico me va trayendo así él y vamos a abrir un cdt y se abrió un cdt y con ese cdt se reunió la plata para la cuota inicial del apartamento en el que vivo actualmente y enseñanza importantísima que todos los papás debería tener con sus hijos porque de verdad ese es el éxito real de uno si aprende a administrar los ingresos pues vamos a poder tener un seguro futuro pero tu mamá te enseñó no sólo con pues y con la práctica pero también a través del ejemplo muy trabajadora ha estudiado molestería arreglado arreglado altavoces se defendían lo que fuera y además una estudiosa total sí mi mamá es un gran ejemplo ella me ha enseñado que nunca es tarde para estudiar para aprender algo nuevo mi mamá obvio pues al ser una mujer tan joven al tenerme amigas a los 23 años al salir adelante entonces empezar a trabajar y todo pues dejó de lado su estudio y pues cuando pues hubo ese tema de la separación con mi papá se relata hace 20 años 22 años pues una de sus mayores frustraciones era el estudio y entonces en medio de su dolor y todo yo le dije no mamá vamos a salir adelante y vamos a estudiar y ella validó su bachillerato estudió su universidad a distancia una mujer pues que le permitió si tuvo contratiempos pero estaba mi hermano estaba yo estamos la ayudamos y ella es psicóloga social comunitaria y la ayuda de este muchacho fue fundamental hola mana recuerdo hace muchísimos años cuando solías llevarme a la cinemateca distrital a ver películas y el baile recuerdo tanto íbamos a tus obras de teatro en la mamá inclusive te acompañaba a los a las grabaciones en gravi la 19 también recuerdo que tú me regalaste un libro y por ahí empecé a leer bastante por eso le cogí el gusto a la lectura aquí está carly la fábrica de chocolates que recuerdos tan bonitos te amo mana estoy orgulloso de ti no puedo pedir nada más en una hermana y mira créeme en serio mi macho que hay cosas que tú haces en la vida con amor desde el corazón y no dimensiones en lo que puede influir en las personas mi hermano mi hermano él es mi hermano de sangre de la misma mamá y el mismo papá es mi muñeco fue mi muñeco era mío entonces mi compañía por eso salíamos íbamos a museos lo que él dice a cinemateca que sí claro ver las películas y mira todo lo que le dio a él es el libro y mira ahí en cartagena esa foto fue cuando fuimos al festival de cartagena y está mi hermano me acompañó y mi familia tenías tremenda responsabilidad en tu mano porque era era mayor que él y estaba papá de pronto no estaba tan presente estaban otras cosas y tú asumiste esa responsabilidad decir venga yo le muestro el mundo yo le doy valores yo le heredo un poco de lo que he recibido claro porque mi papá y mi mamá pues trabajaban están ahí presentes pero digamos como toda esa parte y ese libro de charly la de la fábrica de chocolate se lo compré en neiva porque yo había ido a una función de teatro y estaba vendiendo libros y debe este que lindo y se lo y lo tiene todavía entonces quedó me conmueve y me emociona de verdad porque yo admiro a mi hermano mi hermano es un ser tan bondadoso amoroso también de carácter como buen escorpión de la sangre santandería pero pero él es él es maravilloso somos un apoyo y somos de verdad ahorita los bastones de de mi mamá los dos y a pesar de que ya tiene más de 40 años lo sigues tratando a pechichando llenando de amor y eso es muy lindo que no se pierdan esos lazos y ese cariño ustedes muchas anécdotas jugaban fútbol era el hermano mordelón que sí como así que le encantaba por lo que ocurría pues claro el pequeñito y le daba esas como iras chiquitas y claro mis muslos y yo llegaba al colegio con morados porque en esa época en el colegio usaba yo medias veladas entonces claro me dicen julie dice no mi hermano porque ese es y mi mamá le quitó la manía porque una vez fue a hacer lo mismo y mi mamá le dijo suavecito pues obviamente y ya como que bueno creo yo toca preguntarle a la no uno definitivamente aprende mucho esa dinámica de hermandad nos hace fuertes en la vida pero también nos enseña cosas a ti por ejemplo te enseñó a hacer diseño de cejas que volvió experta en reconstruir pero a nivel oculto no pero fue terrible no es que mi hermano pues por lo mismo como veíamos películas y cosas en algún momento pues el vídeo de wall de pin floy claro el personaje sí claro el personaje se arrancaba las cejas y entonces yo estaba haciendo tareas y cuando yo demasiado silencio sospechoso voy bajando y yo cuando él salió lo veo sin una ceja y la mitad de la parecía un pescado ay dios mío me van a matar mi papá mi mamá yo qué hago llamé pues en esa época mi novio la mamá tenía dijo no venga mi hija que yo tengo acá petróleo crudo era negro petróleo que oye y ahora pienso que por eso él es ingeniero de petróleo entonces están ahí le pinté su cejita y cuando yo y poner sus gafitas porque él usa usaba gafitas y cuando llegó mi papá entonces qué pasó quítese las gafas y cuando lo hizo como eso no se hace y el regaño y bueno pasó pero para que le jalea rápido el pelo en la ceja bueno se han estado muy juntos y hoy en día mi julie estás en un momento lindo de tu vida estás en tu apartamento que compraste con esfuerzo tienes un gran compañero al lado sí que te apoya que la pasan rico y ese compañero dijo yo quiero enviar un pequeño mensaje y mira lo que te envió más cariñito para más y no lo escuchamos está desactivado el audio el audio atrás atrás hola mi sol hermoso amor te amo ahí eres mi vida a mandarte un saludito espero que estés muy bien amor yo te amo mucho eres mi vida y qué más decirte que toda esta vida contigo ha sido totalmente feliz muchísimas gracias qué es ese guapo esposo pero qué guapo es el richard kirk de él es dios mío mira yo de verdad soy bendecida no me puedo quejar me dio un ser maravilloso césar césar te amo yo soy me siento muy orgullosa lo mejor de mi ex novio es mi esposo pero mira hemos recorrido juntos hemos crecido juntos en los dos nos apoyamos no tenemos hijos por decisión por decisión por decisión por decisión y respetar claro porque porque creemos que es una responsabilidad muy grande además nosotros pues el trabajo y todo el tema nosotros somos los dos pero somos padres putativos de muchos de muchos de muchos de muchos de él que he aprendido a ser generosos y creería la generosidad de mi mamá ahí sí más con él ser dadivosos de ayudar de apoyar de estar presentes de trabajar este hombre se levanta todos los días madrugas 5 en la mañana entonces yo que soy buena tauro me encanta dormir pero entonces ya me pegué al ritmo de él viajamos nos encanta descubrir el mundo los dos qué relación linda la que tienes más de tres décadas ya juntos duraron como siete de novio y ya después se arrejuntaron se arrejuntaron y las cosas han funcionado muy bien ¿dónde está César en este momento? en la casa ah claro es ahí en el cuarto en la casa sí claro no pero no estaba en la casa no 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 porque él está aquí César bienvenido yo sí dije ¿cómo? que estaba en vivo en la cama míralo está relajado César bienvenido ¿cómo te va? muy bien bueno ¿cómo te va Marcelo? ¿bien? bien César un gusto verte te vemos bien ya hablaba Juli te describía como un ser trabajador madrugador ahora queremos escuchar tu versión de Juli ¿cómo la ve a ella? te impregna esa sonrisa esa energía y de esas ganas de vivir ella Marcelo es un ser maravilloso no conozco nadie en la vida que diga que Juli es mala persona y eso quiere decir mucho de ella nadie la odia todo el mundo dice que es una mujer absolutamente fantástica y exactamente lo es ella siempre tiene una sonrisa para todo tiene un positivismo absolutamente alto o sea todo lo ve bien todo lo ve bonito todo es absolutamente perfecto no hay nada malo y eso hace que impregne a toda la gente ese amor entonces todo el mundo es más en mi familia creo que la quieren más a ella que a mí pues a veces pasa yo quiero uno así que manera de expresarte sonría como Juli de verdad es una relación que admiramos por lo que hemos investigado se llevan como amigos es verdad que fueron amigos mucho tiempo antes de empezar con amores ah si esa fue la estrategia hermano me hago amigo de ella y me voy arrimando claro esa fue la estrategia igual nos unió mucho la música eso era más o menos los 80 los 90 entonces nos gustaba siempre la misma música y eso hacía que siempre habláramos de la música y así nos fuimos acercando hasta que nos hicimos pareja en un festival de teatro que íbamos creo que era el primero o el segundo festival de teatro que organizaba Fanny Mickey y yo iba manejando una carroza de caballos con un amigo mío que era un excelente maquillador que iba ahí disfrazado se llamaba Rubén Cerna y apareció Juli tomando fotos de ese desfile y desde ahí empezamos chao dijo esta fotografía mía dijo y de pronto no sé si me equivoque a lo mejor me equivoque pero no sé si de pronto en esos ires y venires sonaba esta canción George a ver esta canción George ¿dónde está? ¿qué pasó? ya estábamos coordinaditos hombre es domingo no, ¿qué pasó? hola soy ¿qué fue? no, no iba como un relojito hombre síguela, síguela sí, la verdad no, que sigamos que sigamos no está lista la canción es eso porque yo tomaba fotos para el Tadeísta la revista de la universidad y yo llevaba dos cámaras una con el rollo de blanco y negro y la otra a color y entonces tomando las fotografías era el segundo festival y entonces corría y pues como no podía pues con las dos cámaras cuando yo veo a César en la carroza con Rubén Darío Cernas yo lo vi como un ángel y yo hola y claro pues es el amigo y todo y él me colaboró ya después mira fue muy simpático porque estaba ya la parte en la plaza de Bolívar cuando estábamos ahí y él se bajó y habían unas niñas de colegio y entonces estaba ahí y yo pero mira dije oye y tú que haces ahí con esas niñas no tienes suficiente aquí conmigo así fue y él enseguida subió aguerrida esta es la que yo pedía esta es la que yo pedía volumen que se debe pasar contigo pregúntale a mi hija que me ha dado el control los hermanos los hermanos Lebrón los hermanos Lebrón ¿por qué? ¿por qué Germán? ¿qué tiene esta canción? no sé detrás de él fue la primera bailada qué bueno que pasó sí sí a ver lo que ocurre es que cuando yo estaba yo iba pues porque éramos un grupo muy grande entonces íbamos a rumbear a un sitio de salsa y entonces yo llegaba con esa en esa época con mi pareja mi novio y él estaba ahí también y entonces a mí me dejaban y él después supe esa historia porque mi mallita mi César me la contó el que él mandaba poner esa canción ¿qué? pues una estratega César y yo ni idea no tenía idea no te las olías y ahí esa frase cuando dice te estoy queriendo en silencio y eso sí tú no lo sabes Germán pero esto pero esto es milimétrico esto es una estrategia háblanos un poquito de tu lado pues que son 32 años creando estrategias para poderla amar más mallita mallita como le dice de carita mallita pero entonces en qué momento te das cuenta y zafas al amigo porque pues difícil situación también para ti no, no, no no porque ya había terminado en la época lo del festival y todo eso yo ya estaba solita y entonces pues obviamente era el amigo entonces la salida fuimos a cine que fuimos la llevó a lo oscuro no, no este muchacho tenemos que hablar a la última silla le mandaba mensajes subliminales con la canción le provocaba celos con las colegialas y encima la llevó a lo oscuro Germán ¿a qué tipo de película la llevaste? y además Marcelo que es una bailarina increíble sí el trozo y la película la película fue la guerra de los roses buena para que ella más o menos tuviera cierto suspenso y se agarrara claro no pues no te quedas ahí además la guerra de los roses es lo que uno debería hacer en el matrimonio por eso puro mensaje puro mensaje escamuflado no hagas eso porque me puedes perder y ayer le dije Robert a Albert o sea ya es un tema creo que ya como de edad sí esto menos más no le he dicho a Julie a Julie no le he dicho no sé Judy Judy pero bueno que entre Mayita Mayita déjemosle Mayita para no confundir el ex se llamaba Germán ¡ah! fue por eso porque ya me lo contó en Lolita yo estaba confundido sí mentira es un tema ya mío de maña ese ex de que habla Julie se llamaba Germán se llama Germán sí porque todavía está igual saludos a él que nos debe estar viendo pero gracias a Germán gracias a Germán ella le dio los créditos a Germán porque cuando él desapareció apareció este muchacho este Richard Gere latinoamericano no es que lo conocí por él y chévere porque no tiene que agradecer lo que es y lo que no fue porque gracias a él eso pues se reciben las cosas del presente bueno dinámica porque queremos conocer más de esa relación una relación que estoy admirando profundamente y que me encantaría construir también así en la vida y la dinámica se llama ¿Quién es? es el más total sinceridad levantan la manito levantan la manito señalan al otro o puede ser que sean los dos ok y vamos a arrancar con la primera Sandra Mazuera ¿Quién es el más bailarín de los dos? tenemos un caleño y una bailarina tremenda yo mismo respondo vea ¿a quién le va mejor bailando? sí completamente quiero comprobarlo prepáreme una salsa ahí listo con todo respeto por César lo voy a comprobar muy bien esa era evidente esa respuesta segunda atención esto también como que es evidente también ¿Quién de los dos es el más dormilón? ya ya y eso que estás en la cama Mayita pero te gana Julie ¿a qué hora te levantas Julie? sí no tiene de las que toca poner despertadores ¿no? el más claro pero antes era muy dormilona ya últimamente no y por lo general se levanta conmigo yo todos los días estoy despierto desde las 5 de la mañana no uy claro ella se levanta pero no creo que se levante muy contenta se levanta como listo mi amor no 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 antes no ahora sí pero eso es reciente sí no pero sí hace una semana ¿quién es más probable que olvide una fecha importante? el más ¿sí? sí y llega a la casa y Julie dice mi amor ¿y tú es qué? sí no pero digamos como de nosotros dos no pero de pronto de alguien sí pero por mí porque en el aniversario lo tiene más presente mi Mayita ah sí muy bien atención yo tengo un problema yo tengo un problema de memoria bastante grande por ejemplo para los nombres yo le digo a todo el mundo niño porque no me acuerdo del nombre de nadie resuelve fácil niño o niña por eso porque niño o niño o niño porque yo o sea ¿cómo es que se llamará este man? le digo a todo el mundo oye lo que pasa es que no me acuerdo de los nombres de las personas entonces me toca utilizar esa muletilla como para salir del paso en algún momento o sea tenemos que ir al mismo especialista se le olvida el nombre yo lo confundo tenemos algo parecido pero ahí tiene la solución diga niño también niño, niño, niño muy bien atención ¿quién de los dos tiene mejor humor? ¿le va mejor con el humor? con el chascarrillo el maya ¿sí? sí, total ¿tiene lo tumbado? claro sí una chispa él es repentista él sale con algo aprendí yo adquirí eso es de y está muy difícil porque los dos tienen esta penita alborotada ¿quién es el más creativo? maya total sí maya completamente última y definitiva ¿quién de los dos cocina mejor? maya también ¿viste cómo se complementa? el cocina ella baila el madruga ella duerme ella lo hace él lo hace reír ¿baila? ¿baila? baila dijo baila vamos a comprobar esto a ver si es verdad tanta dicha por favor es un caleño se le fue vamos se le fue a ver te hablo desde la prisión Wilson Mangioma ah no estamos en una pluma con técnica en una baldosa en una baldosa no 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 vamos que baila perdón perdón necesitaré que me estoy bailando de mujer ahí se lo dije no 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 pero qué es estamos en un trompo suavecita tranquillita estamos arrugando hasta la alfombra y todo no 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 estamos en una pluma listos para una feria cali total caleño no es que mi mallita es caleño es el paquete completo pues se cita ahí está tu bella esposa mensaje que te nazca del corazón en este momento ahí la tienes todita para ti nada que la amo la adoro la idolatro es lo mejor que me ha podido pasar en la vida pues yo no tengo absolutamente más es la mujer de mi vida y la amo la adoro la idolatro y vivo por ella ay hermoso yo también te amo mi mallita de verdad el universo me ha premiado con el ser más maravilloso con el hombre más amoroso eres mi apoyo gracias debo agradecerte gracias por todo lo que haces por mí que me has levantado en los momentos yo sé vas a decir no llores no llores no llores pero de verdad en los momentos difíciles has estado presente y quiero seguir contigo muchos muchos más años que dios nos permita envejecer junticos como siempre hemos querido junto a esa casa que soñamos llena de pajaritos para alimentarlos y ponerles los bananitos y que vengan muchos colibrís ¡ay! fue bravísimo gracias César gracias César tan bello hombre pues imagínate ustedes nos están dando una inspiración increíble a nivel de pareja a nivel humano pero también ha sido inspiración a nivel profesional para muchas generaciones Yuli siendo muy jovencita porque arrancaste muy niña esto estaba escrito esto fue buscado esto apareció tu madre te llevó sí pero ¿cuál fue la primera impresión? un ángel por ahí Darly Díaz pues fue la primera persona fue esa mujer que pues estar cercana a mi papá y a mi mamá por el ciclismo porque una mujer ciclista imagínate hace tantos años era muy extraño solamente en Italia entonces ella ella fue la que me pues me conoció y me llevó y me llevó a la abuela porque la típica dicen ¡ay! ustedes no conocen como una niña que pueda ser un personaje entonces ella dijo yo les tengo la niña ¿pero por qué? ¿qué vio ella en ti? ¿eras despierta? ¿era facilita para hablar? ¿tenías alguna gracia? no te daba pena nada no sé tal vez porque ella recién había perdido una hija no sé si me conmigo o algo pero no dijo no ella y yo fui mi mamá me llevó y me miraron y me dijeron sí la niña funciona e hiciste una escena importante y lo hiciste naturalmente y a los dos años vuelve Darly misma a llevarte de la mano en el mundo de la actuación y cómo arranca entonces esta carrera a partir de ese momento sí claro después de los 12 años a los 14 hice Pisingaña uy ¿qué es eso? que fue a raíz de la misma señora porque la protagonista de Pisingaña renunció faltando unos pocos días para comenzar el rodaje entonces pues toda una producción quedó ahí pendiente entonces Darly Díaz dijo ¿se acuerdan de esta niña que hizo este personaje? ella ya tiene 14 años está en la edad real pues para el personaje todos dijeron no pero espera un momentico un momentico es que ese personaje no es fácil tiene escenas de desnudo ella no tiene experiencia y ella dijo tranquilos yo me encargo de prepararla pero entonces y de hablar con los papás porque pues no es fácil claro obvio entonces ella se reunió con mi papá con mi mamá y hablaron y la película es hermosísima es hermosísima me preparó muy nuestra muy costumbrista ¿no? Pisingaña Graciela Alvarado Graciela Alvarado sí porque son dos historias que arrancan simultáneas y se juntan entonces la historia de Graciela Alvarado en el campo y la historia de Carlos de Jorge Jorjito que es de la ciudad era ese matrimonio entonces el desplazamiento campesino por la violencia porque Graciela Alvarado le matan a su papá le queman su casa y ella hace un éxodo campesino y llega a la ciudad y entonces esta familia de clase media trabajadora la señora de la casa enferma entonces la suegra le dice no me están recomendando una chinita recién sacadita del campo y ella Graciela Alvarado llega a esa casa de esa familia a ser la empleada de servicio y ahí ven el jefe de la casa en el don Jorge que es interpretado por Carlos Barbosa como esa referencia paternal y resulta hay una relación un amor de los dos que la señora de la casa se da cuenta y la echa ay Dios mío pero esa película existirá la película se puede ver en un lado sí claro patrimonio la cinemateca distrital y patrimonio fílmico colombiano la tiene hace poco estuvo la digitalizaron la arreglaron toda y se puede ver es una película que hoy en día mi Marcelo tú la ves está más vigente que nunca está vigentísima no ha pasado la temática es exactamente y compartir escena conoce pues mejor dicho en la parte del campo cuando la violencia pues con Edgardo Román maestro en la otra parte Consuelo Luzardo Carlos Barbosa Carmenza Gómez Pepe Sánchez Carlos de la Fuente te adoptaron te arroparon claro y en el inicio fue mi Teresita Gutiérrez que me tuve que aguantar mi jalón de orejas mi jalón de orejas entonces claro pero Yuli naciste con una estrella impresionante porque ya cumplías 17 años empezaste a la salida nos vemos y todo el mundo quería grabar contigo o sea eras eras pedida no podías ir a una producción en USA ya estaba desechando desechando proyectos me tocaba elegir a tan corta edad después empiezas a estudiar ya arte dramático oficialmente porque dices bueno a esto hay que invertirle también prepararse y entras a la academia y arranca un día maravilloso claro pero toda mi formación y debo confesar que porque antes de ir al festival de Cartagena yo estudiaba teatro salí del colegio y entré a estudiar arte dramático allá voy pero cuando me fui al festival y me salió a la salida nos vemos cuando regresé de hacer la película ya la escuela la habían cerrado entonces yo dije ¿y ahora qué? ¿yo qué estudio? entonces cine y fotografía ¿no? entonces estudiar cine y fotografía porque pues ya los medios me encanta entonces estudié dos semestres y cuando a mí me tocaba pagar mi carrera pues sabía que cuando era calidad o no y pues ahí tuve como un rifirrafe con una maestra que entonces yo dije no qué pena contigo pero yo estoy pagando mucho para que me encantan tus experiencias que me cuentes tus anécdotas pero yo necesito aprender no era la metodología que necesitaba no exacto entonces faltando unos pocos meses me retiré y me dijo el becano me dijo Julie termina también no yo toda chocorraver le dije no seguí pues trabajando simultáneamente pues porque ya ya había regresado de Cartagena conocí a Liumar a Liumar me dio la oportunidad de trabajar en la U es Jaime Santos como director también me conoció entonces hice ya el faraón entonces claro empiezo a conocer Roberto Reyes mi Roberto otro mentor Dios mío él fue el único que me llamó a mí por hoja de vida y no por mí sino por mi papá porque era la hija del señor Pedraza de José Pedraza porque como mi papá siendo ciclista veterano y pues Roberto conocía y me dijo no el viejo Pedraza conozcamos a la hija y es el único que me llamó por hoja de vida oye pero de la pantalla chica a la pantalla grande te movías como pez en el agua y lo sigues haciendo estábamos viendo imágenes de la película también con Hassan que también participaste de manera magistral es maravilloso y tienes contactos participamos de malcriados también malcriados que estuvimos bailando ahí claro y también con Michelle compartieron sí ahorita en el vocal mollo que pronto Dios mediante lo vamos a ver dentro de los canales regionales bueno en Sana que sana también se gestaron amistades complicidades con tus colegas y se manifiestan a caramba a verla Julicita hermosa ¿cómo estás? papacito tú sabes que soy un amigo tuyo siempre nos estamos ahí testeando por las redes sociales soy muy pendiente de tu trabajo soy seguidor tuyo pues no sigues me va a pena decir que desde hace varios años porque de pronto lo hago sentir pues ya lleva muchos años crecí contigo o sea cuando uno dice muchos años y mejor dicho uno ya piensa en la tú me entiendes ¿no? entonces no no pensemos en eso pensemos en que eres una gran maestra una gran actriz y te queremos mucho te apreciamos mucho y fue fabuloso de verdad haber trabajado contigo qué honor y qué orgullo de verdad son cosas que uno le va a contar a mis nietos yo trabajé con Julie Pedraza y ya entonces te quiero mucho besitos ay mi Freddy no mira créeme que trabajar con él fue maravilloso porque también lo admiro profundamente es de los humoristas de estos de stand-up comedy que mi esposo y yo nos fascina verlo entonces claro cuando nos dio la oportunidad porque nos conocimos antes también él fue mi hijo él es mi hijo y de una madre bastante así entonces trabajamos y qué delicia es un ser humano tan generoso tan hermoso ay mi Freddy te amo gracias por esas palabras de verdad y pues ahorita en sana que sana pues no compartimos escenita pero ay no qué bonito mi Freddy ay no estábamos cerquita y bueno alguien más también se quiere manifestar en esta mañana porque te quieren mucho o el que te conoce como que se enamora de ti pero esto porque está haciendo cosas a mis espaldas como el presidente como dijo el presidente me acabo de enterar me acabo de enterar miremos Julie Pedraza hola mi amor acá estoy dándote un saludo un abrazo inmenso y sobre todo muy emocionado muy emocionado que exalten tu labor como actriz qué bueno qué bueno que existan estos espacios estos cortos espacios para exaltar el trabajo de las personas que han hecho nuestra industria grande como lo es a ti todos los reconocimientos del mundo son merecidos porque es que casi que hicimos historia con la industria pero bueno eso no se debe decir un abrazo inmenso mi amor y que sigas brillando como siempre como la gran actriz que eres te adoro mi vida besos inmensos con todo mi corazón mi osis mi osis mi osis por dios ay dios mío qué bonito mi osis mira es es alguien muy importante porque antes de ser mi compañero es mi amigo somos como hermanos de igual manera como los dos hemos pasado crisis y momentos durísimos en esta hermosa carrera porque ha sido difícil porque de pronto entrar sea fácil permanecer en lo complicado hay que estar actualizándonos y a veces y el osito como yo le digo amorosamente le ha pasado exactamente lo mismo los dos nos estrellamos nos nos defraudamos a veces de esto nos sentimos derrotados pero creemos porque sabemos de nuestro talento y ese hombre que está ahí Oscar Salazar es un actor fabuloso hemos compartido escenas no solamente de audiovisuales sino en el teatro hemos crecido fuimos compañeros pues de universidad en la Tadeo él también es Tadeísta bien mucho bien por la Tadeo pero hemos formado un vínculo que no es necesario vernos o hablarnos pero estamos ahí presentes él ha secado mis lágrimas yo he secado las de él y entre los dos tenemos el servicio 911 al rescate ah si 24 horas al día si 24 horas al día te amo gracias de ver esas palabras nosotros si siéramos un resumen de todas sus producciones no nos alcanzaría este programa porque podríamos hablar de María Madrugada de Padre Se Hijo Siete Veces a Mala Noches de Luciana toda la trayectoria además de un poco más de cuatro décadas pero hemos hoy decidido hacer algo y quiero que nos pongamos de pie porque hoy queremos en bravísimo resaltar tu labor Julie son 40 años de historia y yo me conmuevo en este momento porque cuando compartimos escena en Lolita yo ya sabía quién eras tú yo decía wow qué honor trabajar con esta mujer de teatro con esa voz tan hermosa que tiene y ahí fui descubriendo un ser humano entrañable ay mi machi gracias hermoso gracias natural espontáneo transparente de esos seres humanos que necesitamos más hoy en día que dejan huella en la vida que como dijo César nadie puede hablar mal de ti porque tú siempre tienes una sonrisa una palabra un apoyo un baile y hoy queremos resaltar eso más allá de la actriz con letras mayúsculas que eres porque lo eres porque eres dueña de un talento enorme de una voz inconfundible con presencia con fuerza cada personaje que haces es queda deja huella queda en la historia así sea gigante o sea pequeñito porque eres una profesional y amas este oficio y hoy queremos exaltar y aplaudir a esta mujer que desde niña descubrió esa vocación que tuvo mentores importantes como su propia mamá Doña Flor de María o como Berly que también le puso el ojo nadie sabe por qué y otros tantos que nombraste Alí Humar Roberto Reyes Jaime Santos hoy aplaudimos a esta Bogotana de madre santandereana y padre cundinamarqués que aprendió de ellos a trabajar a luchar a ser honrada transparente a ahorrar es un valor tan importante a esa hermana consentidora a la esposa amorosa y a la mujer alegre y apasionada y el bravísimo gigante es para la única la gran Yuli Pedraza ay por dios es un mercado de lágrimas aquí te amo te amo te amo te amo con todo mi corazón te amo mente para acá por favor gracias gracias porque eres una mujer con brillo con un carisma especial con un don una artista con técnica una artista natural con corazón palabras para tu público ahí está tu gente ahí está tu gente de verdad quedo con un nudo en la garganta de verdad muchas gracias cada cada vez que yo me paro frente a una cámara frente a un escenario ante un público lo hago con tanto respeto con tanto amor con tanta pasión no importa lo pequeño que sea pero ay dios mío quiero hacerlo mejor y más que dejar como el recuerdo sino que se lleven lo mejor de mí llevan mi corazón siempre gracias gracias de verdad gracias a ti por entretenernos hay cobijita hay pocillo hay regalos y hay un bravísimo para Yuli ¡Begraza! ¡Begraza!